Me acuerdo que el colectivo de mujeres, la payasada esa que habían hecho, la estupidez esa que hizo mierda a la ley del aborto, que hizo mierda a todo lo que toca, porque las minas, como ellas, salen a cortar penes, porque son las despeneanas, arruinaron todo cuando yo decía que a nuestros hijos jóvenes nos tenemos que cuidar nosotros porque el Estado no los protege, ¿no? A esta piba que apareció tirada en el medio de la calle y toda ensangrentada, no la protege el Estado. O la Fontowich, no la protege el Estado. Entonces las minas salían desesperadas, misóginas, las chicas tienen derecho a salir como quieran, si quieren mostrar el culo que lo muestren, nadie tiene por qué mirar su mano, está bien, andá, levantá la voz, pajera. Vayan las que muestran la teta, las aborteras, putas y aborteras se ponen en la espalda, vayan imbéciles, vayan ustedes a levantar a los pibes que están caídos, imbéciles, inservibles. Bueno, en otro orden de cosas, las imbéciles inservibles, además, hacen apología del delito, Javi. Sí, porque mañana a las seis y media de la tarde van a hacer una movilización en favor de Nair Galarza. Nair Galarza es la chica que asesinó... A la criminal. ...que fue condenada a prisión perpetua hace algunos días en Gualeguaychú, por matar a Fernando, su pareja, novio, en ese momento, de dos tiros. Entonces el colectivo, como decís vos exactamente, ha convocado... El colectivo de las boludas. ...ha convocado justamente una movilización en ese día, para poder de alguna manera manifestar que esto fue una condena en contra de la mujer, ¿no? Sí, seguro. En contra, obviamente, de la asesina de Fernando Pastorino. ¿Se acuerdan que Gilla Murano era misógino? Claro, claro. Te creemos porque sabemos, y con críticas además a la violencia heteropatriarcal y al... ¿Heteropatriarcal? Es ya difícil hasta decirlo, ¿eh? Es muy psicológico. Capitalismo. ¿Ejecutó? Decir rápido a heteropatriarcal. Perdón, lo ejecutó de dos disparos. O sea, le pegó uno y el otro lo mató. Sí, 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 lo remató. Una reverenda hija de puta, y estas que van a defender los reverendas hijas de puta... Van a la casa de la provincia de Entre Ríos. Pero hay que sacar la zapatá en el orto, sáquenla, que vayan a lavarse los calzones, está sucio. Decir rápido, Javi, ¿heteropatriarcal? Heteropatriarcal. Inútiles de mierda. Inútiles de mierda. El texto completo de la convocatoria, no lo voy a leer todo, ¿no? Pero en los últimos seis meses, Nayir Galarza sufrió una auténtica casa de brujas protagonizada por los medios de incomunicación. Yo lo que pido es esto, Bullrich, un favor que te pido, Pato. Yo te banco, te quiero. Es la policía de la ciudad, ojo, ¿eh? Sí, la policía de la ciudad. ¿Quién la maneja? Y esa la maneja, Martino Campo y Marcelo D'Alessandro. Marcelito, vos que sos un capo, hermano, mandá a la policía que las saque a matar en el orto. Que las meta en cana, por apología del delito. No le tengamos más piedad a estas hijas de puta, que son insoportables. Yo puedo bancarme, que peleen por ganar con las tetas, todas estas pavadas del aborto, esto. Muerte al macho. Ahora sí. Es una consigna. Muerte al macho, la consigna. Y de hecho lo mató. Sí, sí, claro. ¿Me dejan hablar un cachillo? Yo, como ciudadano, le pido a un fiscal que las meta en cana por apología de la violencia. Como hombre, como hombre. Yo me considero macho. Eso de mandar a matar a los machos, o no, ¿me equivoco yo desde el punto de vista legal? No. Si yo digo, a ver, si yo digo, muerte a la hembra, soy misógino, asesino, muerte al macho, es lo mismo, chicos. Violencia de género, tiene que ir presa. Marcelo D'Alessandro, te pido encarecidamente, metelas en cana mañana. Sáquenla a Marcelo D'Alessandro al aire, por favor. Sáquenla mañana, llévenselas en cana por apología de la violencia. Ya con ese eslogan, nazi, nazi, muerte a los judíos, muerte a los judíos, muerte a los gitanos, muerte a los polacos, muerte al macho. Nazis, hijas de puta. ¿Cómo podemos convivir con un grupo de neonazis sinvergüenza disfrazadas de mujer? Cuando es tan sublime la palabra mujer, la palabra mujer era vida, era hijos, era familia. Ahora la palabra mujer es muerte al macho, muerte al feto, muerte a... Esta sinvergüenza, esta sinvergüenza. Yo le pido a Marcelo D'Alessandro, a quien corresponde, al otro hombre que... Martino Campo. Ah, Martino Campo. Ministro de Seguridad. Al ministro, métalas en cana por apología y un fiscal que tenga los huevos suficientes y la gana de laburar que le meta una querella por apología a la violencia, juicio oral y público. No se puede, ¿cómo muerte al macho? Yo tengo hijos con varones, ¿cómo muerte al macho? ¿Qué es esto? ¿Qué es que quieren arrogar también la potestad de salir a matar a hombres? A ver, ¿por qué no me llama alguna imbécil de las del colectivo de mujeres? Es el colectivo que se estrella en todas las esquinas porque es un grupo de ignorantes al servicio de la estupidez. Pero, ¿quién se creen que son ustedes, imbéciles? ¿Quién se creen? Vos sabés que en un momento quisieron hacer un decolaje como un avión, más que un colectivo, y se colgaron de mujeres en lucha y toda esta... No mujeres en lucha, todas las mujeres golpeadas por los misóginos y los golpeadores. Y se colgaron y les coparon el acto y salió a hablar la canosa esta de pelo lleno de ladilla. A decir, nosotras las trans y las héteras y las héteras, etc. Y se creyeron que las 200.000 personas que fueron eran de ellos. Y dijeron, ahora vamos por todo. No, no vamos por nada. Ustedes son un grupo de tareas nazis. Ustedes son la SS nazi. ¿Entendés? Cuando se decía muerte a los judíos, muerte al macho, muerte al... ¿Quién sos vos, pajera, para andar pidiendo la muerte a quién? ¿Quiénes son ustedes, manga de mugrientas, roñosas, asquerosas, que un día vinieron acá a la puerta a hacerme un scratch? ¿Eran 20? ¿Que Silvina le sacó la bandera a una que estaba drogada? ¿Eran 20 roñosas con olor a mío y a menstruación en la puerta de la radio? Porque yo había dicho que a las chiquitas menores hay que cuidarlas. ¿Quiénes son ustedes, sucias? ¿Quiénes son? ¿Quién las banca? ¿Quién les pone plata para decir estas barbaridades? ¿Para hacer apología del delito? Porque lo que están haciendo con lo de Nair Galanzas, una asesina igual que ustedes, una psicópata igual que ustedes, es apología al delito. Ustedes al decir muerte al macho están cometiendo un delito gravísimo. O sea que hay que levantar este tuit, algún fiscal que tenga huevos, y procesarlas a todas, las que están atrás de esta idea. Porque de acá, una vez un loco hijo de puta dijo, muerte a los judíos, y nos mandó a una guerra civil con 6 millones de judíos muertos. Esto de muerte al macho hace que alguna floja mental como ustedes salga a matar al compañero. Salga a castrar a un tipo, cortarle el pene. Porque no se olviden que si algún idiota una vez dijo que Barrera era un ídolo, un misógino hijo de puta, también alguien dijo que era una ídola la que le cortó el pene, Lorena Bobby, que le cortó el pene a su pareja, que era una genia, de las mujeres. Entonces, si bien estudiamos por un lado lo que fue durante este país la mentira de la porota, la mentira camporista de empoderar a los locos, porque no empoderó a los... Porque acá hay una idea, la gente que piensa no era cristinista, son los cabezas eternos, los necios. Empoderaron a los necios, los que piensan, empoderaron a las bobas estas del colectivo. Y la boba, y le dieron... y Macri, con un pecho frío total, las dejó empoderarse. Y las dejó que vayan a hablar... ¿Cómo le vas a dar lugar a todas estas imbéciles que van a hablar del aborto? Yo estoy a favor del aborto, de la ley del aborto. ¿Cómo le vas a dar lugar a todas estas imbéciles que vayan a expresar, a robar cámaras? ¿Quiénes son? A ver, ¿cómo aparecen? La mejor forma que hay de un nazi para ejercer el nazismo es victimizarse. Para los nazis los judíos eran un peligro. Para las bobas estas, los hombres somos un peligro. Ellas tienen la idea de las amazonas, ¿viste? Son tijeretas, bomberos, tortilleras. Pero no son tortilleras lesbianas porque les gusta y que me parece espectacular que les guste casarse con una mujer. Son viejas bufarronas y tortilleras. Hay muchas que van a hablar del aborto con el pañuelo verde de todos los campos, actorales, juezas, que te dan asco verla. Espaces del mundo rivero sin mandoneón. Y esas son viejas bufarronas que buscan pendejas para culearse. Por eso digo, es lo que quieran, ¿viste? Pero esas tienen que presa. Las que defienden a Galarza tienen que presa. Además, como de costumbre en el queñarismo, cagándose en la justicia. Cagándose literalmente en la justicia. El ordenador.